esta banda que tenemos la noche de hoy y es que bueno yo recientemente tuve la oportunidad de ver al auténtico vince millón en tampa estuve en tampa se hace ya más de un mes hace ya casi dos meses por cierto de hecho hoy es 14 exactamente hace dos meses lo vi a a vincil en tampa hace exactamente dos meses por concierto antes de que se cayera lamentablemente así que bueno pero el concierto por cierto que puse una publicación porque también cumplió años de inastro del bajista de la banda solista de vincil y de por supuesto de sport que prácticamente toda la banda flor está tocando convincen como solista pero bueno quiero invitar ahora están ya preparados nuestros invitados de hoy tenemos a tres miembros de la banda eso es lo que tenemos hoy bueno de todas formas ya los quiero invitar y son nada más y nada menos que como sea invitado de hoy es una banda tributo a monstruo bienvenido muchachos de rayo muy contento feliz estos somos los que les explico bueno nosotros somos cuatro venezolanos que estamos bueno regados por todo el mundo yo soy en venezuela mi nombre es carlos está en buenos aires está también el necio tabla que está en italia en milano exactamente y el necio juampi que es prácticamente el cerebro de los que el creador de él está en ciudad de méxico así que bueno de mi parte aparte de los cuatro necios bienvenidos a que en eso y de verdad contentísimo de tenerlo en esta gran conversación que vamos a tener la noche de hoy así que muchachos primero bueno muchas gracias muchas gracias hermano por esta invitación y un saludo a todos los necios que cada vez los veo más necios que nunca exacto muy bien loco sí sí acá estamos contactando está por llegar el vocalista sí sí bueno es que la estrella principal de todo esto en realidad ah exacto bueno es que están personificando a monstruo de verdad porque también hubo una famosa reunión en que vincil llegó tarde y que vincil fue despedido porque llegó tarde esa reunión entonces yo espero que no vayan a despedir a walter y tenemos que buscar a un rulodito viste a un jon corabi cualquier momento tenemos un amigo ahí que no puede ser la banda pero bueno esas son sorpresas propuestas que tenemos para algún momento para un show especial no ah excelente me gusta esa idea de verdad que me gusta esa idea a ver muchachos quiero que me cuenten cómo inició aquí desde quién fue la idea cómo nació la idea de poder hacer este gran tributo que ustedes hacen yo tuve varios vídeos de ustedes en youtube y de la verdad que lo hacen muy bien así que bueno cuéntame un poco sobre cómo inició esta idea bueno la banda comenzó con la idea de de poder representar acá ale que fue uno de los que fundó esta banda le va a comentar mientras yo busco a walter que está abajo viene en su corvette último modelo así que ya vengo y le paso al alas que tengo que decir cómo se funcionó la banda ah bien bien claro bueno la idea surgió porque ahí había una movida bastante grande este aquí en córdoba argentina con el tema de bandas este tributo me pareció un desafío muy grande hacer un tributo a una de las bandas más polémicas digamos de nuestro género este y que era un desafío bastante grande poder cumplirlo tanto en conseguir un registro como el vocalista como que también los personajes que lo vayan a representar y tienen que tener la particularidad de los de los mismos autores así que fue un la búsqueda bastante intensa este yo empecé en el 2000 en agosto del 2019 este audiciones gente estuve un venezolano también este para en la voz me acuerdo de esa época este luis lambert se llama este que estuvo conmigo todo un año este bueno tratando de de lograr el producto no después pasaron muchas formaciones fui sacando gente cambiando viste te haces amigo después lo cambia te frustra volvés de vuelta y bueno fue todo después me agarró la pandemia o sea no se podía este no se podía ensayar no se podía hacer nada se podía juntarse no se podía hacer nada más decaía la frustración esa viste poder lograr un producto este y a pesar de todas las las contras que tuve hasta las mismas burlas de músicos y todo porque así no que vas a hacer eso qué sé yo lo logramos después de dos años logré conseguirlo a mano logré conseguirlo a lucas así logré conseguirlo a walt que es el cantante este y nos armamos en enero fue enero fue enero fue que nos armamos y en marzo salimos a tocar o sea y se dio todo muy rápido al final la gente que no no pensaba que lo podíamos llegar a hacer porque la verdad que es algo bastante polémico pero gracias a que los personajes que entraron también eran polémicos lo pudimos hacer este y bueno fue un año bastante bastante largo nosotros con los chicos decimos chicos pero tenemos nueve meses y en estos nueve meses parece que hubieran pasado dos años por la cantidad de fechas que hemos hecho por la cantidad de trabajo cómo se trabajó cómo se ensayó cómo se tanto en vestuario este como la puesta en escena como la elección de los temas el por qué este contamos también con la con la los llaveros de cruz motel dando vuelta al merchandans y acá llegó walter la voz principal de cruz motel bienvenido 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 hola cómo está buenas tardes buenas tardes buenas tardes perfecto muy bien muy bien walter bienvenido a los que necios bueno bueno muchas gracias muchas gracias por por esta entrevista por esta oportunidad grande muchas gracias claro que sí bueno y bueno hasta que lo encontré a walter que dicho sea paso yo puse el último aviso que yo puse ya desistiendo ya casi prácticamente esto después de dos años este un batallista de otra banda me dice me publica en el facebook un comentario con una captura de pantalla del celular de él del de un contacto telefónico y me dice sin dudar llama este loco me dice bueno yo lo agrego me entiende lo agrego el whatsapp cuando veo la foto de él me quiero morir porque digo yo pero si este este loco yo lo vi en 2002 me entiende así como 18 años atrás en un encuentro de motos con una banda progresiva que tenía y yo a mí me pareció gracioso porque digo mira es bisnil en una banda pro viste y yo me había olvidado de la existencia de él entonces en estos años hasta que de repente cuando me pasan bueno después el contacto le hablo igual este y ahí este me dice sí sí de una de una formó parte porque me encanta motley que esto que el otro soy muy fanático este bueno bueno le digo yo bueno bueno este que bueno que te guste y bueno que bueno que sea no solamente voy a hacer un trabajo voy a trabajar sino que también te apasione no para que te atrapen en ese en ese concepto y me manda un un videito así casero con una pista tipo karaoke de fondo y me canta home sweet home y me lo hizo igual la misma voz eso ese día yo me caí para atrás viste la búsqueda terminó o sea los dos años de infierno terminaron y ahí empezó lo que es la carrera nuestra de cruz que gracias a todo el esfuerzo que hemos tenido gracias a lo que hemos podido hacer localidades agotadas casi todas las fechas este y bueno hemos ido al último festival este que se hizo en bella de las rosas con una convocación impresionante de todos los países no solamente de argentina sino que hubo gente de uruguay de chile de paraguay de brasil de bolivia motoqueros que viajaron todo a córdoba para este evento no felicitaron todos no se esperaba nunca haber una banda tributo motley menos en córdoba porque en buenos aires hay bandas porque hay muchísimo más la cantidad de músicos que hay pero en córdoba no así si bien hay muchos músicos pero no tenés tanta tanta cantidad para decir bueno voy a hacer un tributo a y tenés tres o cuatro opciones de cada uno no lamentablemente tenés una sola opción y tenés que robar que esa opción quiera también trabajar con vos así que es medio difícil hacer en córdoba este que de hecho sea paso nos salieron fechas ya para todos los encuentros motos y otras provincias este salió la intervención con ustedes que fue buenísimo el contacto este nos gustó mucho eso porque es como decir estamos acá trabajando desde córdoba y que de otro lado espera no quieren verte o sea uno no sabe lo que por ahí puede llegar a ocasionar sí con un movimiento con una acción y lo que estamos la grande realmente es muy fuerte y nos gusta muchísimo tanto que nos damos el lujo de como banda tributo poder cerrar el año ahora el 18 con bandas invitadas de temas propios o sea que sueñan tocar con nosotros abrir para nosotros o sea eso fue muy loco porque hace nueve meses que estábamos o sea no era que teníamos una trayectoria si bien tanto mano como wally como yo más de 10 15 20 años que tocamos pero junto la banda no hacía mucho tiempo gracias a que nos ayudaron los medios también muchísimos se colaboraron mucho se prendieron porque vieron el esfuerzo del trabajo que había entre nosotros o sea nos faltábamos ensayos nos faltábamos en producción nos faltábamos en nada todo era un trabajo religioso cada uno tenía su trabajo su orden para hacer y cada uno cumplía con su parte o sea un trabajo en equipo muy grande que se hizo este de por sí el show de cromo hotel está planeado como el carnival conseguí hasta el enano me conseguí todo me conseguí fuego todo me conseguí para hacerlo todavía no conseguimos escenario para poder llegar a hacer esa magnitud de evento ya me explico pero es una locura porque la gente se prende a ayudarnos porque ven como soñamos y que soñamos con algo que es muy lindo que la música y algo tan alevoso como es motricrú claro claro y ustedes también consiguieron a la chica también a la vocalista claro teníamos la una vocalista más dos teníamos este no es que están comprometidas también con otras bandas y otros trabajos también que tienen y se lo por ahí se nos complica un poco con la fecha este igual hay escenarios que lo podemos hacer y hay escenarios que que no está bien porque por ahí no da para a ver tenemos público más pesado que otro a veces sí y por ahí con las chicas por ahí mucho no conviene este por una cuestión de descuidarlas a ellas a las chicas que no 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 viven alguna situación molesta o algo me explico sí sí no es verdad que tienes que proteger a la a las muchachas a las chicas de que estén presentes ahí mira ahora para preguntarte un poco más sobre todo esto ahorita quiero que hablemos un poco en un rato sobre doctor facebook porque ustedes están invitados para nuestro análisis necio y bueno un problema de conexión no dejó que ustedes participaran bueno fue un problema que pasó ese día y les voy a dar la oportunidad de que hablemos un poco de ese disco pero quiero bueno ya por lo que veo ustedes tienen wow la historia con de cómo se formaron de verdad que es impresionante ahora qué temas qué temas de motley crew tienen que no tienen ahorita en el ser list les gustaría incluir más adelante en la en el ser list de ustedes qué tema te gustaría meter algo por ejemplo de motley crew de motley que te gustaría meter ahora la banda de aparte de la lista que tenemos anarchy loco anarchy loco le vengo rompiendo las pelotas y algunos vistele no sé loco qué onda no todo bien anarchy más vale música ligera no sé si lo conoce nosotros no le ponemos tantas horas loco tres cuartos de vino y uno paneles de solas no tantas solas todos los clásicos el tema este de smoking on the boy room y también suponente si te pones un amigo psicodélico el nona de girl girl girls en un lado b oculto el no bueno varios de esos temas bueno no sé qué opinar a walter walter qué tema temas de que que ahorita te gustaría y a mí me gustaría incluir este me copias bien 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 a mí me gustaría incluir este bad boy boogie del disco girl girl girls este nona también me gustaría incluir este ángela ángela del disco este década de decadence el tema de ser rock and roll janky smoking in the boy room me gustaría incluir el rock de la cárcel también este interpreta por motricot uuuh ese es muy bueno y me gustaría i get it for free también que es un es un demo que salió en una versión remix del disco doctor fieldwood exacto por aquí están preguntando este acá le están preguntando que si tocan par primal screen de década de cadencia no tendríamos que incluirlo en la lista también ¿cuál? este primal screen ah sí 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 está en la idea en el listado futuro para incluirlo a ese también porque son temas muy movidos y muy bailables si tú te pones a ver los videos de motricru de crume hotel perdón en vivo ahora en esta última fecha del viernes 10 este podrás ver la el tipo de movimiento que hacemos en el escenario ¿cierto? porque para eso se prestan las canciones de motley que son bailables y fiesteras típicas canciones de como las clásicas canciones de billy idol de de kiss canciones de cabarets ¿cierto? que siguen ese ritmo y ese ritmo se presta para ese tipo de movimientos pélvicos y sexys ¿cierto? sensuales que no una banda muy común está acostumbrada a dar así que nosotros tomamos el atrevimiento de hacer eso y por eso también queremos incluir canciones que sean fiesteras para ponerle onda al escenario ¿cierto? porque todo entra por los ojos la gente mira mucho mira mucho la puesta en escena del músico así que por eso también nos jugamos y nos atrevemos a hacerlo claro así que este es responsabilidad de todos y todos damos dejamos dejamos todo en el escenario como en esta última vez fue impresionante si tú hubieras estado en esta fecha podrías haber apreciado cómo se mueve Cruz Motel en el escenario damos vuelta al escenario no es porque seamos nosotros no, no, no de verdad damos vuelta al escenario donde vamos la gente se vuelve loca y canta las canciones en esta última fecha del 10 hubo gente como decía ya mi compañero Alejandro hubo gente de Brasil, de Paraguay, Uruguay, Chile bien tú sabes que nosotros tocábamos las canciones y la gente las cantaba con nosotros porque yo los miraba yo veía cómo la gente cantaba y sabían dónde tenían que entrar y todo estoy hablando en el en el 90% de las canciones la gente cantaba con nosotros yo dejaba de cantar y se escuchaba la gente como cantaba fue impresionante fue impresionante así que este pero si en un futuro digamos queremos incluir más canciones ahora estamos 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 por este empezar a practicar dos canciones nuevas que queremos incluir para tener un total de 15 canciones en el repertorio y tenemos 13 este 11 movidas y las dos baladas como es Home Sweet Home y Without You y bueno también a mí también me gustaría me gustaría que toquemos You Are I Need la otra balada cierto que bueno que no que no tiene una letra muy linda pero tiene una melodía hermosa ¿no? musicalmente Walter quería preguntarte para ti como cantante ¿hay alguna canción que te cueste vocal escucha me puedes repetir la pregunta que no te he escuchado por supuesto para ti ¿qué canción de Motley Crue como cantante te cuesta más vocalmente? ¿qué me cuesta más vocalmente? ¿qué canción de Motley Crue te cuesta más vocalmente? no ninguna muy bien vamos así si contesta ninguna no ninguna porque tengo la 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 bendición tener uno de los registros más altos del país soy una persona humilde no en ningún lado en ninguna calle autodidacta como dice yo tengo dos o tres cantantes tienen a ver estoy teniendo problemas no te estoy escuchando bien Walter vamos a puedes repetir lo que dices se cortaba lo que decías y de verdad que no me quiero perder nada de lo que están en qué en qué parte te quedas a ver creo que ya ahora sí te tenemos bien vamos a ver si me escuchas me escuchas ahora sí ahora sí te escucho bien bien en qué parte te quedaste que me respondieras lo de lo de lo que lo que no te cuesta vocalmente sí no 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 me cuesta gracias a Dios no me cuesta ninguna ninguna canción vocalmente incluso en Argentina hay una mujer se llama Valeria Lynch es una cantelídica que tiene uno de los registros más altos no sé muy pocas mujeres bueno yo llego a sus registros este también llego a los a los registros como los de André Matos como los de bueno el señor Rob Halford registros como los de las hermanas este Williams las hermanas Wilson de Heard este registros bastante altos muy muy altos y este bueno y a la cual me ha he aprendido en todo el paso de estos años cierto yo canto desde desde los 20 años porque antes fui baterista así que este antes hacía hacía los coros hacía terceras hacía octavas y tocaba en semifusa los bombos tenía doble bombo y tocaba en semifusa el estilo Rhapsody con haciendo coros así que de ahí un día me cansé de tocar la batería y digo ahora no quiero tocar más la batería me voy a dejar a cantar que no tengo que llevar nada sí ahí tenemos una pregunta que hace Héctor el necio Héctor ahí la puedes leer qué opinan del aspecto físico hoy en día de Vince Neil qué opinan de su puesta en escena hoy en día la verdad bueno como como fanático desde mi preadolescencia yo tengo 44 años y conozco Motley Crue desde los 8 años por allá por el 84 85 empecé a escuchar canciones que me llamaban mucho la atención y no sabía de qué y conocí y conocí Motley Crue porque mi mamá me dijo un día esa banda se llama Motley Crue después me dijo aquella otra se llama Poison aquel otro se llama Bon Jovi y ojalá te guste el rock algún día en vez de que te guste la música popular y así fue como ella me enseña pero bueno viendo viendo los videos a lo largo de mis años los videos de Motley Crue yo tengo una imagen de Vince Neil que cuando pesaba no sé creo que 60 kilos pero este me gustaría en estos tiempos que él vuelva a tener su físico como el que tenía bien Motley Crue fue Motley Crue y siempre lo será y a Vince como a todo el resto de los integrantes me parece que ya no le interesa tener el aspecto físico de antes porque ya la hicieron ya hicieron Motley Crue ¿cierto? y o sea nunca me va a dejar de gustar pero en el recital ante último creo que fue o último que Vince Neil se quedó sin voz me parece que no se quedó sin la voz por su aspecto físico por su este por su por su peso cierto corporal a mí me parece que fue por otra cosa pero puede haber mira Paul Diano Paul Diano es una persona que pesa aproximadamente unos 120 kilos si y él no ha perdido la voz no canta como Vince Neil como como André Matos cierto como Adrian Barilar y de repente no canta si no tiene su registro pero ahorita perdió la voz y no fue por su peso algún otro problema habrá tenido Vince Neil que que bueno que se manifestó justo en ese escenario a mí también por ahí me 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 pasan ese tipo de cosas pero es cuando estoy jodido de la garganta ¿no? porque también fumo no fumo 20 cigarrillos diarios ¿no? fumo uno solo diariamente no no tengo mucho interés pero porque también me cuido pero este yo pienso que en el aspecto físico de Vince Neil ellos ya han hecho el dinero el dinero han hecho toda la fama han hecho moto y crew han andado por todo el mundo y ya no les interesa tener su este la misma contradictoria que tenían antes ¿verdad? de esos músculos de esos cuerpos bien trabajados ya no les interesa porque ya hicieron hicieron historia los tipos así que pero así a mí no tienen nada que demostrarle a nadie o sea sube Vince Neil como suba como es y sube con una bermuda con chancletas es Vince Neil nunca lo va a dejar de ser y la gente lo va a aceptar como es porque lo ama ¿cierto? y este y bueno o sea es cierto uno con el paso de los años se ve se ve más grande y ya no tiene ganas de bajar de peso de dejarse el pelo de tañírselo de cortarse ya salen así nomás ¿no es cierto? y este pero bueno no tengo nada digamos como para decir o criticar de Vince ¿sí? admiro mucho su carrera desde los inicios y todo y a mí digo desde aquí de Córdoba a Argentina me gustaría ser un día como él millonario o gordo no, no, no no, no me gustaría sí como estoy ahora estoy cumpliendo el sueño ¿no? de de jugar a ser ese Vince Neil con mis compañeros y de de tanta música escuchada a lo largo de los años poder hoy en día interpretar sus canciones en vivo y que la gente le guste me siento un Motley Crue en un escenario sinceramente el otro día hace unos días mi mujer me preguntaba ¿qué sentís en el escenario? ¿qué expresas en el escenario? ¿qué es lo que sentís cuando estás en el escenario? cuando cantás las canciones de Motley Crue y yo siento que soy Vince Neil en los 80 cuando recién empezaban y que ellos mismos estaban viendo a qué se iban a enfrentar ¿cierto? porque tenían que ver si la gente los aceptaba si a la gente le gustaba el ruido el quilombo y sí la pegaron y a mí me gustaría digamos reproducir esas canciones después de 30 40 años o 35 años ¿verdad? reproducirlas en este país y digamos ser la banda que representa Motley Crue en Argentina y desde Córdoba Argentina ¿verdad? sabemos que hay bandas en el mundo no sé si en todo el mundo hay bandas tributarias pero las pocas que hay bueno nosotros las hemos las hemos visto las hemos estudiado y hemos comentado entre nosotros y digamos que estamos nosotros hacemos lo posible y eso que recién empezamos ¿verdad? para 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 hacer Motley Crue ¿cierto? y por mejorar día a día este cada uno pone un poquito de lo suyo digamos los chicos este tienen sus cosas el guitarrista Lucas Assyl tiene sus dos guitarras hablando de instrumentos mira papá lo que es este ¿ubican esta rayita? ¿eh? no esto no es único un TR del año 90 y la rayita es esa y bueno ya sabrán de dónde viene ¿no? sí sí claro por supuesto nosotros tratamos de hacer el homenaje con un respeto un cariño un amor una pasión pero inimaginable invaluable con mucho con mucho respeto pero con mucha acción ¿eh? con mucha acción claro claro eso no queda ninguna duda aquí les están preguntando también muchachos aquí dicen el grupo hace caracterización total de Motley incluyendo el consumo de sustancias estipulantes obviamente eso a a nivel de chiste claro que es un chiste obviamente sí sí pero ustedes obviamente no llegan a lo de las sustancias estupedocidas obviamente no para nada menos mal menos mal muchachos por ahí también les están preguntando que si ustedes han visto en vivo a los auténticos Motley Crew o a Vince Neil o de pronto a Nicky alguno de los miembros de la banda no hemos tenido la oportunidad no hemos tenido la oportunidad todavía pero a Nicky Six le dio un me gusta a uno de los integrantes de nuestra banda así que algo es algo eso es bueno eso es bueno saberlo es bueno saberlo y también por aquí además cuando vayamos para cuando vayamos para México tenemos pensado pegarnos un cruce a irlo a visitar a Nicky Six que está con los búfalos las vacas toda la vida campirana y bueno como yo tengo parte de mi familia en el Chaco sé un poco cómo viene la mano Chaco acá en Argentina y así que vamos a cambiar hebillas cambiar botas las botas chaqueñas por las botas texanas hay toda una movida hay una transfugiada bárbara ah excelente excelente nos están preguntando también que si ustedes o en todo caso Walter si podrían tocarnos algo o cantar algo antes que termine la entrevista totalmente ahí te lo paso Walter perfecto perfecto bueno cuando tú me digas cuando tú me digas yo yo empiezo si quieres hacer alguna otra pregunta si bueno vamos a complacer a todos que nos está pediendo que casi es algo así que vamos a complacer un poco a ti bien bueno 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 vamos a empezar con Home Sweet Home ¿verdad? bueno pero tengo eso dale One you know have a dreamer what might up to go I have the front of we hide so I'm hooked on home home to the sped this wind blind guess me and always fall You take me some Hands up Take me to your home In your home Just one more night I'm not coming Nothing No drag and roll I'm on my way I'm on my way Home sweet home Tonight, tonight I'm on my way I'm on my way Home sweet home Wow, muy bien De verdad Increíble, increíble Walter De verdad, te felicito Lo haces muy, muy bien Muy bien Bueno, gracias Y eso que todavía no he tomado Una gota de alcohol ¿Qué opinan de la época ¿Qué opinan del disco de John Corabi? Ah, bien Así como soy Escuchador Y como soy público Esta es mi parte Jodida Soy bastante crítico Soy bastante crítico Porque hay discos Porque hay discos de Motley Crue Que no me gustan Con Bean Snail Hay discos con Bean Snail Que no me gustan No me gusta su música No la comparto Pero el disco de John Corabi Un día tuve la suerte De que me prestaran el CD El Motley Crue Con letras amarillas Y escuché la primera canción Y le dije al amigo Que me lo había prestado Tomá, te lo devuelvo Muchísimas gracias Me quedo con Too Fast for Love Decades of Decadence Para abajo Y este No me gusta en absoluto Tal cual Como lo muestra la película ¿Verdad? Queremos a Bean Queremos a Bean Queremos a Bean Si Motley Crue Hubiera seguido En estos últimos tiempos Haciendo y componiendo Canciones como la de los 80 Les hubiera ido mejor Me parece Yo sé que todos Evolucionamos musicalmente Se necesita una evolución Pero para el gusto De los viejos Como yo Y digo viejos Por la edad que tengo Y por la experiencia Que tengo de escuchar Motley Crue Y todos sus discos Y escuchar millones de veces Sus canciones Este No me gusta el disco Con John Corabi En absoluto Y no me gusta él Como canta Sinceramente Porque yo tengo Mis preferencias Por los cantantes Me gusta Me gusta Me gusta Stephen Percy ¿Verdad? Me gustan los agudos Que tienen Paul Stanley Me gusta el cantante De Steelheart Que no me acuerdo Como se llama Me gusta Lizzy Borden Me gusta Lizzy Borden Como canta Impresionante También me gusta Como canta Mike Trump El cantante de White Lion Que tiene en sus tiempos Tuvo unos agudos Impresionantes Incomparables Michael Sweet De Striper Claro Sí 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 Este Me gustan los cantantes Digamos que cantan Que cantan muy alto Y que cantan En vivo Como en los discos ¿Verdad? Y esos son verdaderos desafíos Porque hay cantantes No me gusta Y no me gusta Y no me gusta John Corabi Ahora que está escuchando La opinión ¿Qué opino yo? Ajá Que un disco Que tiene como 20 temas Y me terminan aburriendo Son todos muy parecidos Se puede sacar uno o dos Hit Pero Me termina aburriendo Pasa a veces No sé por qué Cuando puedes hacer un disco De siete temas Ocho temas Termina siendo quince Dieciséis El Pepe Y de ahí ¿Cuántos MTV ¿Cuántos temas Te sacan de ahí? Tiene que ser No sé Ponele El disco de Bon Jovi O acá en Argentina Airbag Que de un disco De diez temas Ocho están saliendo En la radio Un saludo Para los chicos de Airbag De Buenos Aires Que son conocidos míos Así que Bueno Para ser chihuay Pero ¿Me entendés? No está la fórmula Del éxito FM Yo sé Yo como decía Walter Entiendo que hay una evolución Musical Querer ir por un rumbo O otro Como hizo Metallica Por ejemplo Que tanto como Como Moticru Y Metallica Compartieron En el productor A Bob Rock Para sus discos Más importantes Que es Black Album Y Doctor Figo En su momento ¿No? El que los llevó Al estrellato Hiper comercial Pero El disco De ¿Cómo se llama? Con John Corabi Me dio que me aburre O sea Escucho otro tema Y ya después Paso a lo siguiente Prefiero escuchar El vivo El década De decadencia Década de decadencia El recopilatorio Ese O pasar Por ejemplo De última De Saints Of Angels Los santos De los ángeles Sí Un discaso Ahí sí como que Se renovaron Y volvieron un poco Las raíces Eso es lo que yo pienso Perfecto Perfecto Ajá Mira Ahora hay que ver Qué opina el Ale A ver A ver Qué opina el Ale Claro Claro A ver Sí Vení para ser Confesionario Loco Yo todo esto Pensé que había zafado Pero bueno No, no zafé Gracias hermano Este ¿Cuál es la pregunta Bien la consigna? No sé Yo tampoco No Ahí te ves El disco de John Corabi ¿Qué opinas del disco De John Corabi Con Moffy Crew? Me pasa por ahí Lo que le puede llegar a pasar A mucha gente Cuando te cambian Un cantante Es como encontrarte Con una banda nueva Es como que Le cambia la esencia Totalmente a la banda Porque la banda Se tiene que adecuar A su tono de voz A su registro Por lo tanto Tienen que mover notas Tienen que correr todo A su forma de fraseos También Entonces Medio que perdí un poco Lo que era La esencia esa de Motley Este Por eso queríamos Todo que volviera Vince O sea porque Es como volver a la parte Folclórica de esa banda ¿Sí? A la parte No la parte raíz Sino la parte espiritual De la banda Con Corabi Como que Vos escuchas Un producto Trabajado Para lograr Un Digamos Una masividad En público Pero no estamos No estamos tratando Algo tan profundo Como fue Una unión De amigos Realmente Algo que Que los motivaba A ellos A seguir Porque como todos sabemos De Motley De ellos Nadie esperaba Nada de ellos Ni siquiera Confiaban en ellos O sea Y pudieron demostrar Que sí Que ellos valían Y que ellos eran eso Cuando me cambiaron El cantante Es como que Escuché Y él como que Ponía otra banda ¿Me entiendes? Había perdido Mucho eso De escuchar los Vince O quizás La costumbre De escuchar los Vince Siempre Y cuando lo escuché Corabi Me costó Aceptarlo mucho La banda Y más De hecho No me termina De cerrar No me termina De cerrar La banda Con Corabi Creo que a ellos Tampoco Por algo Terminó volviendo Vince O sea El último Bueno Y que bueno Ustedes tres Con familia Y todo Compartiendo De verdad Estamos muy contentos De tenerlos A ver Muchachos Vamos a Vamos a hablar Un poquito De Dr. Philwood Quiero Que es lo que No pudimos hacer Aquella vez En el análisis Necio Les voy a preguntar Simplemente Opinión De cada canción A ver Obviamente Empezamos Con la primera La primera ¿Qué me pueden decir Un poco Sobre la canción Dr. Phil La primera Si vamos Y la fino Es el TNT Cuando arranca La intro Esa que Un quilombo Explota todo Como decía Bueno Viste Se pudre todo Empezó un disco De puta madre Esa es la primera TNT Terror En ¿Cómo se llama? En Torre no sé cuánto Porque es Stone En inglés Town Pero es TNT Y ahí arranca Dr. Figo Ahora le paso La pelota a Walter Bien Tu pregunta es ¿Qué canción? No Por canción ¿Cómo? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso de Dr. Fidwood? ¿De la canción esa? Sí De la canción Dr. Fidwood Pienso Bueno A mí me gusta Me gusta Está muy bien compuesta Tiene un sonido Bastante pesado Pero Pero me gusta Me gusta ¿Sabes qué? El demo De Dr. Fidwood El demo De Dr. Fidwood Me gusta mucho más Que la versión original Que es Porque yo he escuchado El disco ese Que tiene como 15 16 temas Y tiene Algunas canciones demo Y este Y me parece Que como distinta Más original Tiene más puro sonido ¿Cierto? Sin ecualizar Pero Este Me parece que está Está buena Este Pero tengo Otras canciones Preferidas De ese disco Como She goes down 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 Esa Esa canción Me gustaría Y en un futuro De Club Hotel Me gustaría incluirla Porque Es una canción Muy atrevida Y bailable Y eso es lo que me gusta A mí Sí, sí, sí Bueno Y vamos a seguir Hablando del disco Dr. Fidwood Ahora ¿Qué me opinas De Rattlesnake Shake? La tercera Perdón Slice of your pie ¿Cuál? Perdón Slice of your pie La tercera canción De Dr. Fidwood El disco Fight for your right Fight for your right Lucha por tus derechos No, no, no Slice of your pie No, esa no Esa no Esa no Esa es del El de Tirof Payne Sí Esa canción Digamos Me parece que viene Viene Dr. Fidwood ¿Cierto? Y después baja Los tiempos Baja mucho Los tiempos Y es como que Empieza como a decaer Ya en los primeros En los primeros temas El disco ¿Verdad? Hasta que después viene Este Same more situation Ya cuando viene Same more situation Levanta el disco Después vuelve a caer Y después lo levanta Con She Goes Down Pero Me parece que tiene Como temas muy El disco Dr. Fidwood Tiene temas como Muy 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 Como en baja velocidad ¿Verdad? No No Más group Y menos punk Claro Menos Menos power Exactamente Temas como muy Trabajados ya En otro tiempo En otro tiempo Musical Que no son Digamos Como los temas Del disco Como el disco Girls Girls ¿Cierto? Que tiene La mayoría de sus temas De los nueve temas Del disco Girls Son todos movidos Todos movidos Y Este Hasta el rock de la cárcel El cover Que hacen ellos Que saben que está en vivo El último tema ¿Verdad? Este Es un disco Bastante movido A la cual Digamos Es uno de mis preferidos Ese disco Por la cuestión musical Y en el sonido Que tienen ¿Verdad? Y en el tipo De tema que tienen Y bueno El disco Dr. Fidwood Digamos Es como que Decae Este En la velocidad En el power Claro No tiene tanto ataque Pero si logran Más group Claro Exactamente Claro Pero tiene sus dos temas Que son Muy poderosos Como este Same old situation Y she goes down Esos temas A mi me Me encantan ¿Verdad? Me encantan Y Y los temas Tranquilos Digamos Los escucho De muy bajo Y todo eso Pero ya cuando vienen Esos power Digamos Cuando voy en el auto O cuando los escucho En mi casa Les subo el volumen Les subo el volumen Y son temas Que me vuelven Lobo Ahora mira De las tres baladas Las tres baladas Que salen En Dr. Fidwood Las tres baladas ¿Y cuál te gusta más? ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra? ¿Cuál te gusta más? Sí Por lo que ellos dicen Y todo eso Y musicalmente Y vocalmente Me gusta más Yúbal Araynid Musicalmente Y vocalmente Me gusta muchísimo más Porque canta Está muy bien cantado El tema Si uno no sabe El idioma No se da cuenta Y piensa que es una canción De amor Y nada que ver Pero está Está muy bien cantada Es una de mis canciones Preferidas Yúbal Araynid ¿Verdad? Y la escuché La escuché En la radio La escuché En la radio En la FM En el año Noventa y uno Si no recuerdo Si mal no recuerdo Noventa y uno O en el año noventa La escuché en la radio Me volvió loco Y acá Bueno En aquellos años No teníamos internet ¿Verdad? Así que tuve que ir A recorrer las disquerías Para ver Dónde salía ese tema Porque habían dicho el nombre Sos todo lo que necesitas Bueno en castellano Así que tuve que salir Las disquerías A recorrer Y la tuve que molestar A mi mamá Para que me regale El cassette En cinta En ese tiempo que venían Así que me Mi mamá Con todo su esfuerzo Me compró El cassette Original Que lo llevaba A la escuela primaria Y lo llevaba A la escuela secundaria En el bolsillo Del pantalón Este Y bueno La cansaba Mi madre Todo el día Con ese Con el disco Decados Decadence Con el Doctor Con todos los discos De Motley Crue Ya se los conocía Mi mamá Ya no me decía nada Porque ya los conocía Ya la había cansado Así que Bueno y no me acuerdo No sé por qué Me fui ya Para aquellos discos ¿Cuál era la pregunta? Mi preferencia Por las canciones ¿Cuál más preferiría? Y sí Yo prefiero Digamos Prefiero hacer Yo a la I need Tengo Tengo una Que la tuve que buscar Cómo se pronuncia bien Just go away El que es Don't go away Mad Just go away Más o menos A mí ¿Por qué me gusta Esa canción Del disco? Por el videoclip Porque siento Como que la banda Después de un Gran parate Que tuvo Se llama Por teléfono Se llama Por teléfono Un poco Emulando Al I'm on my way Un poco Emulando Como continuando Con eso Se llama por teléfono Para ver Che chicos ¿Qué onda loco? ¿Cuándo nos vamos a juntar a ensayar? Si saben que esto es lo que nos hace bien a nosotros Y lo que nos hace ser lo que somos Entonces se llaman por teléfono Se vuelven a juntar Después de tanto quilombo que tuvo la banda Se pudieron reunir Y darse el gusto ¿No? Es como que eso me transmite a mí Que Así como les pasó a ellos En reiteradas veces También nos puede pasar a nosotros Si hay algún momento de pelea Bajón Lo que sea Somos tan Tan amigos Tan amigos en ese sentido Que Se me hace que Con una llamada de teléfono Che loco Manu ¿Qué te pasa? ¿Qué esto? Ale Walter Luca Y podemos continuar y pelearla Loco Eso es lo que me transmite esa canción Claro Muy bien Aquí hay una pregunta para Alejandro Una pregunta para Alejandro Entonces para Sí El del baterista A ver Sí Sí El baterista Sí A ver Alejandro Por aquí están preguntando ¿Cuáles son tus influencias musicales Y tus bateristas favoritos? Oh Yo Bueno Aparte de Tommy Lee Bueno Vinnie Paul Qué sé yo Max Arum Hasta Mike Porno Y me gusta Y he sacado también hasta de él O sea No, no sé Bateristas Sí Por ahora Son los que más me influenciaron Por el tema del ataque El golpe La presencia Me gustaban mucho Que fueran contundentes Que fueran fuertes Bateros protagonistas Digamos No el batero que está relleno Atrás Que no dice nada No, no A mí me gusta ser bastante protagonista En mi desempeño En la batería Este En el cual Por eso tuve que ponerme A estudiarlo mucho A Tommy Lee también Ver sus videos Ver tutoriales Ver sus cámaras personales Con la bata Este Para ver Qué lo hace Cómo lo hace Qué hace Cómo le pega Qué es lo que realmente hace Para lograr tal sonido Qué usa Cómo afina Cómo o sea Para poder llegar A que Cuando la gente lo escuche Tenga la misma contundencia Que Tommy Lee Tratar de hacer un buen trabajo Claro Excelente Excelente Muy bien Mira Aparte de Crew Motel Ustedes tienen proyectos Otros proyectos En música original O otras bandas De las que me puedan hablar No En este momento no Anteriormente Sí hemos tenido bandas Tres Hasta cuatro bandas Pero Aprendimos que se encausa No podemos causar Una energía constante Si la dividimos En muchas cosas Este Entonces Agarramos toda la energía nuestra Y la pusimos directamente En este proyecto Y por eso que creo que fue La evolución A la velocidad que fue ¿Cuándo le voy a venir En Motocrazy? Claro Yo de por sí Hacía Hard Rock De por sí Yo tuve 12, 13 años Que hice más que todo Trash Trash Hardcore Hacía otras cosas Después tuve una banda De Hard Rock Y bueno Me gustó Me gustó Me gustó mucho Me atrapó Este Porque si bien Porque si bien no era Ataque todo el tiempo Ni Ni velocidades Ni hasta dónde Podía llegar Lo extremo Si no que era Tratar de lograr El grupo Tratar de lograr Que la gente se mueva Lograr Ese swing Lograr atraparlos Este Digamos Más sentido piel Más que sentido Más que adrenalina piel ¿Sí? Como lo que era Percusión O sea Casualmente la percusión Más piel Que otra cosa Este Y ya venía Ya había probado El Hard Rock Me había gustado mucho Porque Me dio la posibilidad De utilizar Muchos recursos Para hacer un tema O sea De traer recursos De blues De traer del country Del rock and roll O sea Traer otros recursos De otras músicas Para poder hacer Hard Rock Ya me di cuenta Que me abrió Un abanico De posibilidades Mucho más grande Que el hacer Trash O sea Que estar el Tupa 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 Y o Todo el tiempo El bombo O sea Me encerraba mucho Anteriormente Y está bien Era más joven Y quizás Quería demostrar A dónde podía llegar ¿Me explico? Ahora ya no Con el Hard Rock Me gustó mucho más El expresar Con la batería También El arreglar Con la batería El hacer matices Con la batería El aprender A apoyar un coro Por ejemplo Y no solamente Con la voz Sino con notitas Fantamas En los platos O en algún ton ¿Viste? Para hacer Lograr Sumar Alguna tonalidad Más Al coro Acompañándolo Con notas Fantasmas Con notas Precisas Pero Me empezó A abrir un abanico De posibilidades Que digo Wow O sea Esto es Es la oportunidad Para mí Para jugar Con todo lo que hay En la batería En la batería En realidad Y ahí me metí Derecho Con el tema El Hard Rock Y Y me acuerdo Que yo veía Yo desde el 2012 Tenía un amigo Que ahora está En Curitiba En Brasil Que queríamos Hacer una onda Así Motor y Crew Y Y me acuerdo Que le habíamos puesto Nombre y todo ¿Cómo era? Motor Cruel Creo que le habíamos puesto En esa época En 2012 Pero tuvimos un tiempito Nomás Y bueno Integrantes Que por la Facu La Novia O lo que sea No podían Entonces Se disolvió eso Después se fue a Brasil Y me quedé Con esa pica De hacer algo Por el estilo Se me ocurrió Digo ¿Por qué no? Hagamos un tributo Motley Hagamos algo Este Osado Digamos Para hacerlo Acá en Córdoba Un poco Y más en Argentina No para los pechos fríos No Esto no para los pechos fríos ¿Sabes cómo te consumes? Olvidate Las críticas Las polémicas Que tenemos Es impresionante Seguir el ritmo de vida De estos chabones Hay que ponerse En estos pantalones Y lo hacemos muy bien Creo Sí Nos critican de todos lados Hay mucha gente Que nos apoya Como muchos Que nos odian Pero bueno A mí me encanta Que me odien Porque no se atreven A hacer lo que nosotros hacemos Solamente eso Nada más Este Y bueno Y digo Bueno Hagámoslo de Motley Crew Y encima se dio Con que había salido De la película De The Dirt Y toda la juventud Se empezó A querer Vivirlo De The Dirt Y ups Aparecimos nosotros juntos Dicho eso de paso Todavía no la vi En la película O sea No es que Vi la película De The Dirt Ay quiero ser Motley Crew No La verdad que no la he visto Porque sentarme a mí Al frente de un televisor Es como Ordené una gallina Es imposible Mirá quién toca El pollo Y ahí nos topamos Con mucho público Joven También Que le gustaba Motley Crew Y empezamos A encontrarnos Con bandas Que ya querían tocar Con nosotros También Porque éramos La banda Que hacía Tributo Motley Y se empezó A generar Una movida Impresionante Gracias A muchos trabajos También que hemos hecho Con tanto sea Vestuario Maquillaje O sea Nos pintamos Los labios Para su vida O sea Y todo ese trabajo Dio forma A todo esto Que es una bola Que no para O sea Gente Nosotros estamos En diciembre Estamos en 13 14 de diciembre 14 de diciembre Y nosotros ya tenemos Armados ya En marzo Hasta marzo El año que viene Y ya se están saliendo Fechas ya Para más adelante O sea No podemos frenar El envío En este que tenemos No lo queremos frenar Tampoco Claro Claro ¿Ustedes no han visto ¿Ustedes no han visto Dirt? No la han visto ¿Cómo, cómo? La película de Dirt No la han podido ver La película de Dirt No la han podido ver Entonces Yo no Vi un pedacito En YouTube Que hay un pedacito Así pedacito Pero porque no No Realmente no tengo El tiempo A veces Para sentarme Y estar dos horas Viendo una peli Por ejemplo No, no El teléfono mío Es algo que no para De sonar No para de hablar ¿Entendiendo? O sea Porque aparte Trabajo con otros músicos Estaban bien Entonces ahí Y organizo otras fechas Estaban bien Entonces medio Como que no No me da el tiempo A veces me quiero centrar A ver una peli Y el teléfono No para No para Y me tengo que levantar Contestar Y termino haciendo eso Y después cuando vengo Ya termino la peli No puedo disfrutar Entonces tengo que ver De hacerme un tiempo Juntarme con los chicos Y verla Porque realmente La quiero ver O sea Me han dicho que Es como una Tragicomedia Digamos Y no se esperaba Otra cosa de Motley O sea No va a ser drama Ni va a ser acción Y una tragicomedia Yo creo que es exactamente Lo que hay en Motley Crue O sea Me mero por verla Porque hay cosas Que las conocemos Por historia Porque bueno Nosotros por ejemplo Walter y yo Ya estamos en los 40 Lo hemos vivido Y otra cosa Que nos enteremos Por una peli Que no nos cuente Quizá otra parte Que no la hemos visto Obviamente No nos hemos enterado La mayoría Lo hemos leído Por fanzines Por revistas Por videos Por alguna que otra noticia Que salió también Este O sea En la peli Es como te dice En la película Ah sí Que entraron O que los metieron en cana O que fueron en rehabilitación Claro Bueno Sí Una vez Pero no te van a mostrar Los 40 años Todas las veces Que fueron en cana Todas las veces Que fueron en rehabilitación Obviamente Todo eso Nos hemos enterado Nosotros Por las redes Por ese momento En las historias Por ese momento En las revistas Y bueno Acá era así Había que leer Revistas Como Epopeya Hay un montón De revistas más Que venían de España Por ejemplo La Heavy Rock La Heavy Rock También Mariscal Toda esa onda Loco Claro Que nosotros Nos enterábamos De ahí Podíamos ver Qué pasaba Con las bandas De afuera No había mucha difusión Y lo poco que había Era bastante subterráneo Había que escarbar mucho Para Era todo en blanco y negro Loco Claro Un poco más Y era en blanco y negro Entonces En nuestra época Y en nuestro país Y en nuestra provincia Llegar a ser un rockero Se necesitaba mucho De investigación O sea Vos te ibas Eras chico Adolescente Niño Y te ibas con la bici Cinco o seis barrios De distancia No sé Como decirte Ocho kilómetros Para poder grabar Un cassette de Motley De un cassette virgen Que también está grabado Y que no tenía Ni siquiera los temas Pero ya por lo menos Tenías el cassette O sea O algo así Era muy subterráneo Había que buscar mucho Para hacer rocker En esa época Ahora pone YouTube Y cualquiera escucha todo O sea Que no es que es cualquiera Menos mal Que apareció YouTube Y nos dio la posibilidad De poder escuchar Muchas bandas Y enriquecernos Muchísimas más También Con tutoriales Con todo lo que queremos ver Para aprender mucho también O sea Se abrió una puerta muy grande Gracias a YouTube Y al Internet Que algunos te dicen No Que el sistema Que si No, no, no Todo eso sirve Si lo sabes utilizar Como en este caso Si lo sabes utilizar Nos viene bien Internet Exacto Mira Por aquí están preguntando Que con cual tema De Motricruz ¿Cuál tema De Motricruz Se identifican ustedes? ¿Cuál tema De Motricruz Se identifican ustedes? No entiendo ¿Con qué De Motricruz No entiendo? ¿Con qué tema De Motricruz Se identifican ustedes? Seinmol situation Bueno Acá Ale dijo Seinmol situation Girls, girls, girls Anarchy también Y Doctor Filburn Un poquito A mí me gusta Wild Side El lado salvaje El camino salvaje Wild Side Un poquito De Shad Shad The Devil Esos temas Red Hot Mucho Jugar con esa alquimia De los colores Rojo, blanco Y negro No fueron elegidos Al azar Por parte de la banda Ellos estudiaron Estudiaron Y siguen estudiando Y nosotros somos Muy buenos alumnos En ese tema Un poco para sumar A lo que decía Ale Recién De las bandas A mí lo que me ha gustado De este proyecto Que Hemos venido Los cuatro De cuatro bandas De hard rock De acá de Córdoba Argentina La cual Por ejemplo Walter Venía de Black Rose Que después se llamó Avalon Una muy buena banda De acá Ale De Moto Crazy Yo venía de Sailors Un proyecto también De hard rock Con una onda Tipo Sleazy Metal Influencias Por ejemplo De los Elia Guns De los Guns Roses Pero mucho punk La mezcla Sleazy Ski Row Es un hard rock Más callejero Yo venía de esa banda Y Lucas Que es el violero De Kevlar Así fueron cuatro Cuatro componentes Que se sumaron En este proyecto Se unieron Se amalgamaron Y es una bomba hermano No te imaginas Lo bien que venimos Ayer Ayer llegamos de viaje No ayer no Hoy es lunes Martes Hoy es martes El domingo Llegamos de viaje A la noche Desde el viernes Que estuvimos allá Y seguimos laburando Por la fecha Imaginate que Para nosotros Fue un orgullo Y un agradecimiento A la producción Porque nos dejaron Reservados Para el lugar Digamos Copado De la grilla Los fuegos Los humos Todas esas cosas Que ni nos imaginábamos Que iban a haber Lo dejaron reservado Para nuestro show Así que muy agradecido Con la producción De lo del taller De Villa Las Rosas Moto Encuentro Que nos atendieron De lujo Eso era para acotar Un poco A lo que venías Hablando con Ale Excelente Mira por aquí Les preguntan ¿Cuándo Van a Buenos Aires? ¿Cuándo van a ir A Buenos Aires? ¿Quién le pregunta eso? Héctor El necio Héctor Que él vive en Buenos Aires Y que los quiere ver en vivo Bueno Muy posiblemente Vamos a estar tocando En la Skyler Fest Número 10 Ahí estamos hablando Con la gente Bueno Es cuestión de ponernos De acuerdo Y que esté todo bien Con respecto Con los viajes Los protocolos Esas cosas Que a veces hay En el medio Pero seguramente La edición número 10 De la Skyler Fest Vamos a estar Quizás antes también Porque estamos acomodando Enero, febrero, marzo Para las fechas Vamos a ir por distintos lugares De Córdoba Y bueno Otras provincias también Y Buenos Aires Si o si tenemos que estar allí Que hay muchas fiestas Lo sé La Skyler Fest Es la fecha Homenaje a Moti Crew Que hay En América La Mía Importante de América Se hace ahí en Buenos Aires Por eso la nombré Ah, excelente Por aquí les preguntan ¿Les gustaría versionar A otro grupo En el futuro? ¿Versionar a otro grupo? ¿Otra banda? En el futuro En un futuro Bueno Walter dice que sí Ahí te paso con él Yo hace 10 años Toqué en Kissing Time Un tributo a Kiss Que hacíamos los trajes Que yo tenía que hacer Obviamente De Jen Simon Y hacíamos los trajes Era una cosa hermosa Mucho laburo Y en ese momento Y en ese momento No había Producción No había Discográficas No Digo productoras Musicales Que nos apoyen Esa idea loca Que teníamos ¿No? Éramos como que Estábamos muy Para adelante Y no había Una cobertura Respecto a que Nos pueda ayudar A sacar ese producto Adelante Así que Duró poco Pero lo poco Que duró Fue bueno Eso Como experiencia ¿No? Por el momento Yo estoy re contento Con Moti Crew Y si armo Algún otro proyecto Otra banda Va a ser con Composiciones propias Que me han quedado De antes Y por hacer Por el momento Re contento Con ser Acá Los representantes ¿No? De esta parte Del globo De Moti Crew Representantes de la banda Walter Ahí quería comentar Algo sobre Si es que quiere Hacer un tributo No sé Que quiere hacer Ajá Acá estoy Acá estoy Este A mí me gustaría Sí A mí me gustaría También hacer Tributo Lo que pasa Es que aquí Acá en Córdoba Es como Medio Medio Contado La gente El público Para una banda Como ya ser Como Poison Como Motel Club Como Guns N' Roses No el 100% De la gente Estamos hablando Metaleros De aquí De la ciudad Estamos hablando No sé De unos Y ya los tenemos Eso Después de la tanda Publicitaria Continuamos Con Club Hotel Eso es Muy bien De la pauta Publicitaria Claro que sí A ver Este Mira Aquí hace una pregunta Para usted ¿Qué opinan? Aquí el de hecho Hector Les pregunta ¿Qué opinan? A ver Món Aguante Sebastian Bach Una muy gran Una gran banda Un gran vocalista Excelente Excelente Mira Por aquí También les preguntan ¿Cuáles son Los temas Más sonados Que tocan En sus conciertos? Los temas Que más tocan En el concierto Bueno Shout of the devil ¿Cómo se llama? Take me to the top Varios del primer disco Del segundo disco Eso está bueno No cualquier banda Lo hace ¿Qué te iba a decir? Los temas Lightwire Lightwire ¿Cuál le hacemos El primer disco Walter? Vení El primer disco Hacemos Lightwire Sí Lightwire Shout of the devil No Es el segundo disco Es el segundo disco Hacemos Lightwire Take me to the top Take me to the top Sí Take me to the top Bueno Después del otro disco Red Hot Shadow of the devil Estaría bueno Hacer el ¿Cómo se llama? A veces El Danger No Danger Había un tema Ah De Shadow of the devil No me acuerdo Bueno Hacemos los temas En los primeros discos Después de Trace of the pain Home sweet home ¿Cuál es el otro? Without you Ya es del otro disco Bueno A veces se mezclan Estamos Pero One side Girl girl Same old situation Keep starting my heart Keep starting my heart Ahí está Bueno Un poco de todos esos temas Seguramente Se nos escapan algunos Claro 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 Sí Es la presión Loco Es una entrevista Internacional Así que Estamos con los que necios No es fácil Estamos con los que necios Loco No es nada fácil Así que No es que Muchas gracias Exactamente Ustedes ya son necios También Ya ustedes son parte Somos necios Cerco Y muchas cosas más Loco Nos aguantamos Porque somos amigos Y no Olvídate hermano Claro Claro Ya son de la casa Ustedes son de la casa Antes de Antes de terminar La entrevista ¿Verdad? Van a hacer final Sí Antes de terminar La entrevista Nosotros hacemos Lo que llamamos Las preguntas necias ¿Ok? Las preguntas necias Son Dos opciones Yo les voy a dar Dos opciones Me pueden responder Cada uno Las dos Tienen que elegir Una opción Y no me tienen que explicar Por qué Simplemente Darme Escoger Una o la otra ¿Ok? A o B Bien Exacto Bueno Vamos con la primera Pregunta necia Ok La primera Disco Con John Corabi O Generation Swine ¿Qué va a decir? Tercera opción No hay Generations Swine ¿Tercera opción No hay? ¿Amanu? ¿Sí? ¿Amanu se le manda? ¿Una es mi atención? La opción es Generations Swine ¿Y Alejandro? ¿Y vos ¿Qué va a decir? ¿Ese disco? Generations Swine Bueno ¿Y el Ale? ¿Qué opinas? ¿Si juega ¿Eres de Generation Swine? ¿O ¿Cuál es el otro? ¿El disco de John Corabi? Eh Eh Paso Eh Dos Horizontal Saludos Para la gente De Telemanía Que pronto Vamos a estar allí En los estudios Bueno Ahí está No Me parece Difícil Voy con la segunda Pregunta Nesia Ajá 6 AM 6 AM El grupo de Nicky 6 O Methods El grupo de Tommy Lee Ah Los dos discos Solitas Les digo Las bandas Solitas Bueno Yo 6 AM Ok Walter ¿Vos Walter? No Yo no he escuchado Ninguno de los dos No he escuchado Ninguno de los dos Tendría que Tendría que Escucharlo Saber que Cuál es su música Y de qué años Eh Son su proyecto Bueno A mí se me gusta Mucho 6 AM Es una versión Diferente Alternativa De las ideas De Nicky 6 Acomodadas Para otro Público A medio Como Se han Actualizado Eh A la misma A la misma vez Que tenemos Bandas Como los Black Belt Brides Que han Utilizado Mucho De estética Por ejemplo ¿No? De Emotic Crew Que vos te pones Ver los videoclips De los Black Belt Brides Y vas a encontrar Doctor Figo En la otra La Eh Luke Stuck Hill Varios de esos temas Bueno Así como ellos Hicieron eso Nicky 6 Se actualizó También en las corrientes Musicales Actuales Y bueno Pudo armar Ese proyecto 6 AM Eh Y el cual Bueno Me parece algo Muy copado Distinto Pero copado Prefiero escuchar Más 6 AM Que Velvet Revolver Por ejemplo Si tendría que elegir Entre Velvet Revolver Y los Gans Interesante Interesante tu respuesta A ver Gracias La tercera La tercera El solo de batería Y esa me gustaría Que me la respondiera Alejandro El solo de batería Daniel Es para vos La pregunta esta Sí ¿Qué pasó? Ajá ¿Cuánto hay que pagar? No, no, no Eh El solo de batería De Tommy Lee De la gira Doctor Figo O el solo de batería En la montaña rusa De la última gira En la montaña rusa Totalmente En la montaña rusa Pero por el vértigo También más que todo Porque hay que sumarse a eso Hay que sumarse a eso Entre Entre la velocidad Y la altura Y es bastante osado Sí, sí Me elijo ese solo Perfecto Ah Voy con la cuarta La cuarta pregunta Anicia ¿Cuál prefieren Para cerrar Un concierto? Lightwire O kickstart my heart Para cerrar El concierto ¿Cuál preferimos? Kickstart my heart De hecho Cerramos Conquistar my heart Porque Ya Es un tema Que está En un tiempo Tan Tan al palo Que Si lo tocas antes Es como que Cerra Vas a cerrar flaco Al último ¿Me entiendes? Que normalmente Siempre nos despedimos antes Bueno Termino todo Chao Que se abraza Y dejamos para el otra Y muchas veces Dejamos Lutal Kill Y kickstart my heart Para hacer de Como de otra Otra más Y le metemos dos Al público ahí Seguidas Y ya los dejamos Bien satisfechos Digamos ahí Para que se vayan contentos Y acelerados A la casa Es lo que hacemos Y nos va muy bien Con eso A la gente Ahora que se ha liberado El tema De los protocolos Porque nosotros Hemos arrancado acá Nuestra carrera De ocho meses Con Claro El protocolo De El público Sentado en las mes Y todas esas cosas Y nosotros No hacemos Un tributo A Pink Floyd O toda esa cosa Viste Experimental Que podés Tomar un café Hacemos Moticru Loco Imaginate La frustración Que teníamos O la presión De estar tocando Ahí esa música Tan loca Con la gente Sentada Y también Por otro lado La gente Sentada Que los cagaban A pedo O sea Los retaban Por levantarse De la mesa Tirar una latita De cerveza Y bueno Varias cositas más ¿Me entendés? Entonces Ahora Que tocamos Este tema Para cerrar Que está Majar Es una bomba Tremenda Final Pero ojo Que La Wire Un tema Con mucha Pila Con mucha Pila Y que se hizo Muy conocido Con el tema De la película Con el cual Se podría cerrar También tiene Toda la pila Y si no Anarchy En el Reino Unido Anarchy en el Reino Unido Está muy bueno Para cerrar Se cubre todo Hermano No sé Qué pensar Ahora mi amigo Walt Fernández Perfecto Nuevamente yo Este A mí me gustaría Cerrar Digamos Con Con Jailback Rock and roll De la cárcel Entre Lightwire Y Kickstarter Perdón Perdón La pregunta Era entre Lightwire Y Kickstarter Mahar Sí 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 Me gustaría Cerrar Con Kickstarter Mahar Sí Cerramos Sí O sea Como siempre Perdón Y me gustaría Y me gustaría Abrir Me gustaría Abrir Los shows Con Lightwire Porque ya Con ese tema Ya marcas Todo el power En 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 Comienzo El recito Es un tema Cuartísimo Es un tema Donde Vince Neil Arranca Digamos Con voces Muy arriba Cantadas En mí ¿Cierto? Y ya Con los Con los dos gritos Que Que él hace ¿Cierto? Este Ya es como que Activa demasiado El escenario Y a la gente La activa Ya con esos dos gritos Que él pega Este Ya Ya Digamos que Activa Y cierra Digamos Con Con otra Bomba Que es Que está Májar Perfecto Y la última La quinta Pregunta Esta creo Que es la más Importante Esta es la Pregunta Heather Locklear O Pamela Televisión Perdón A ver Heather Locklear O Pamela Anderson Perdón ¿Me puedes repetir? Perdón Ajá Heather Locklear O Pamela Anderson La primera No la entiendo No la entiendo bien Heather Locklear Ya voy a buscarla aquí Para que O sea A ver si No la puedes entender Por aquí Heather Locklear No entiendo No entiendo No entiendo ¿Qué pasa con mi mujer? Sí Yo también En esto Nos pusimos de acuerdo Los tres Me parece Sí Y Pamela También Nos pusimos de acuerdo Eso está bueno Loco Aparte Aparte En mi adolescencia Veía la serie Bywatch Y bueno Más de uno Le marcó Digamos Lo que era La mujer No la presencia De la mujer En la serie Así que Ella también Fue muy conocida Por ser la actriz El personaje En Bywatch Digamos Y después Por ser la mujer De Tommy Lee Pero sí Prefiero Digamos Pamela Anderson No sé Cómo estará En estos días Ella No tengo idea Cómo estará Físicamente No la he vuelto A ver Tendría que sentarme En Google Y fijarme En sus fotos Actuales Yo estoy de Pamela Anderson De los años 90 Bueno Ahora Antes de que Terminemos la entrevista Quisiera que Promocionaran Sus Conciertos Que vienen Próximamente Sé que Este Este Precisamente Ahora Este sábado Despedimos El año 2021 De Crumo Hotel En Casa Babylon En la fiesta De fin de año De Crumo Hotel Casa Casa Babylon Junto A las bandas Que se han sumado A esta gran fiesta Que son Kevlar Y Crazy Night Eso va a ser Este sábado 18 de diciembre En Casa Babylon A partir de las 21 y 30 horas Luego Luego Tendremos Tenemos más Conciertos Pero el que está Programado Es el 6 de marzo En Laguna Larga En el Moto Encuentro De dicha localidad Perdón 12 de marzo Laguna Larga Moto de encuentro El 17 En Punilla Y bueno Lo demás Van a ser unas bombas Unas sorpresas Que vamos a ir largando 26 de marzo Sería la fiesta De cumple De Crumo Hotel Del primer añito De vida Muy bien El primer añito De vida En marzo Y lo hacemos El sábado Creo que sábado 26 de marzo Creo que cae Excelente De verdad muchachos Muchas gracias De verdad Por acompañarnos Aquí a los necios Ya ustedes han quedado Bautizados Me queda nada más Que agradecerles Por habernos acompañado La noche Ahí nos está salvando De verdad Quiero agradecerles Por habernos acompañado Así que bueno Para que se os pidan Que inviten Sus redes sociales Y su canal de YouTube También Porque esta entrevista Va también para ellos Así que Les dejo ya Para despedirnos Para que Este Bueno Nuestros redes sociales Y todo lo demás Bien Este Bueno Ya saben Como Club Motel A nosotros Después como Walter Fernández En redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Alejandro Chalú Tanto en Facebook Como en Instagram Y Manu En Instagram Y ahí en Tenemos el Crew Motel En Instagram En Instagram Facebook YouTube Ahí si Chomean Van a encontrar Nuestras redes sociales Solamente Solamente Crew Motel Porque no hay otra Banda aparte Así que ponen Crew Motel Y ahí aparecemos Nosotros Directamente Perfecto Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado De verdad Muy agradecido Por habernos tenido Muchachos De verdad Me encantó Tenerlo Así que Muchas gracias Por habernos Y bueno Despídense De todo Bueno Gracias a ustedes Por el espacio Muchas gracias A Kenesios Por este segundo Intento Al final Y que se pudo Concretar Y bueno Desde ahí Todo el cariño Para toda la gente Para toda tu audiencia Para todos los necios Este Y bueno Tanto para Héctor También Que fue el que Primero nos contactó Así que Un saludo grande También a él Este Y bueno Para todos los necios Del mundo Para todos los necios Que están Que están escuchando En España En Italia En México En Venezuela Los de acá De Argentina Que son muy necios Somos muy necios Gracias a vos Por la entrevista A la gente Que se copó A la gente Que lo va a escuchar O lo va a ver Este video Después Una vez ya terminado El vivo Nada más que eso Muchas gracias Loco Por la onda Y por poder Transmitir Un poco De nuestros pensamientos Nuestra movida Para varias partes Del mundo Loco Claro que sí Gracias muchachos Gracias de verdad Y nos vemos En una próxima oportunidad Espero contar con ustedes Nuevamente Así que Gracias amigos Y nos respiramos Chau 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 Un abrazo Aguante Rock and Roll Venezuela Aguante All right Bye You 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 You